¡Aquí! Con la A, abeja, con la E, elefante, con la A, inteligente como yo, con la O, oso, con la U, hurraca. A ver, a ver, a ver, chicos, ¿cuántas botales tiene la palabra abrió? Yo sé, yo sé, tienen la A, la I y la O. ¡Muy bien, Lina! Y yo, y yo. Y vos, Lucas, también. A ver, ¿cuántas botales tiene la palabra abrió? Eh, dos. La I y la O. ¡Muy bien, Lucas! ¡Y ahora vamos! ¡Vamos todos los días! Las botales vamos a aprender A, E, I, O, U. Las botales vamos a aprender A, E, I, O, U. Las botales vamos a aprender A, E, I, O, U. Las botales vamos a aprender A, E, I, O, U. Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar A, E, I, O, U, 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 Y el papallo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papallo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papallo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza a espinas verdes tiene ya Y el papallo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papallo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación 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 ¡Suscríbete a Dios pasar la tentación ¡Ay, qué burro soy! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in, in... ¡Impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. Ajá. Ven, Jack. Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. ¡Sí! El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como lo hace la vaquita Queremos oír la vaquita Es así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como lo hace la vaquita Queremos oír la vaquita Es así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como lo hace el patito Queremos oír la vaquita Queremos oír el patito es así Queremos oír la vaquita Queremos oír la vaquita Queremos oír la vaquita En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Por ver con el arca de Noé caben todos tú también Una granita saltaba por el agua, saltaba, saltaba, una granita saltaba por el agua, saltaba, saltaba, encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar. Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar ¡Yay! ¡Hoy está cumpliendo años alguien muy especial! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que el Señor te bendiga Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que el Señor te bendiga Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que los siga cumpliendo El gran Miguel Ángel El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo Frontera a frontera Nadando en el lomo Nadando el Pacífico 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 ¿Dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta el ojo! ¡Sí! Saliendo de América llegó a Oceanía Siguió para África, Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo, se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey, hey! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Qué pasó? No pescaron nada, 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 nada En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey, hey! ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada Piper, Piper, Piper ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible ¡Increíble! ¡Algo que nosotros no podemos hacer! ¡Oh! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey, hey! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey, hey! Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces ¡Buenísimo! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey, hey! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey, hey! Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces ¡Uh, uh, uh! He hizo un milagro ¡Uh, uh, uh! Llenó la red de peces ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A mí me enseñó a hablar! ¡Uy, sí, es cierto! Me acuerdo cuando me enseñó a caminar. ¿Te acordás cuando nos miraba cuando estábamos enfermos? ¡Sí! ¡Qué grande que es mi mamá! Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar, y espero verte regresar. Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda. Mamá, mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón, y tengo tu luz en mi corazón. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo te quiero decir, mamita querida, te amo con el corazón. Mamá, mamá, tú siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Papá, qué linda que es mi mamá. Yo quiero ser como mamá. Mi mami es muy especial. Amo mucho a mi mamá. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta, 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 pajarito canta, canta para Dios. Muy bien, muy bien, pero ahora vamos a hacerlo más cool. Un, dos, tres, cuatro. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Ven, ven, ven. Si sobreactuas, querido, tienes que ponerle feeling. Escucha. Cántale a los niños que aman a Jesús. Cántale a las flores que hay en el jardín. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. ¡Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros! Así es, Anabel. Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno. Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. ¡Bien! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Me sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Me sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Me sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros. Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes. Así, hemos ganado nuestra mejor batalla. Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Había una cabrita que estaba muy solita, había una cabrita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús. Y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente. Una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí. Brincando y saltando como ellas quieren, pero yo quiero ser una ovejita. Y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor. Había una cabrita que estaba muy solita, había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita, había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús. Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente. Una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí. Brincando y saltando como ellas quieren, pero yo quiero ser una ovejita. Y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor. ¡Siempre yo! Lili limpia aquí, Lili barre allá, Lili, Lili, Lili. ¿Qué pasa Lili? Te veo estresada. Mi mamá me pidió que limpiara el establo, pero ¡ah! ¡Lo quiero! Relájate. Lo mejor que nos puede pasar es obedecer a nuestros padres, porque así también obedecemos a Dios. Sí, mira, la Biblia nos cuenta la historia de Sansón. Un joven que cuando obedecía a sus padres y a Dios le iba súper bien, pero cuando no obedeció... ¡Auch! Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía mucha fuerza así, así, así. Llegaron los filisteos a atacar a Israel. Y pum pum pum, y pam pam pam, Sansón los derribó. Y pum pum pum, y pam pam pam, Sansón los derribó. Sansón ya era adulto y su pelo se cortó. A Dios no le hizo caso y su fuerza se acabó. Llegaron los filisteos a atacar a Israel. Y pum pum pum, y pam pam pam, su paliza se llevó. Y pum pum pum, y pam pam pam, su paliza se llevó. Sansón ya era viejo, peludo y barrigón. A Dios pidió perdón y su fuerza regresó. Volvieron los filisteos a atacar a Israel. Y pum pum pum, y pam pam pam, Sansón los derribó. Y pum pum pum, y pam pam pam, Sansón los derribó. Y pum pum pum, y pam pam pam, Sansón los derribó. Tienes razón, Ben. Obedecer a Dios y a nuestros padres es lo mejor que podemos hacer. Ben, Ben, voy a dejar este lugar reluciente como un espejo. Y pum pum pum, y pam pam pam, Sansón los derribó. Y pum pum pum, y pam pam, Sansón los derribó. Vamos Lili, yo también te puedo ayudar. ¡Ay, qué burro soy! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. Bien. ¡Dios, digo! ¡Dios, digo! ¡Dios, digo! ¡Dios, digo! El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, profundo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, ¡impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. Ajá, ven Jack, llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. ¡Ajá, jajaja! Piper, ¿qué estás haciendo? Juan, estoy aprendiendo las vocales. Yo también quiero aprender, ¿me enseñas? ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Escuchá, escuchá! Las bocales vamos a aprender, A, E, I, O, U Las bocales vamos a aprender, A, E, I, O, U Con la A, abeja Con la E, elefante Con la I, inteligente como yo Con la O, oso Con la U, U, urraca Las bocales vamos a aprender, A, E, I, O, U Las bocales vamos a aprender, A, E, I, O, U A ver, a ver, a ver, chicos ¿Cuántas bocales tiene la palabra A, Dios? Yo sé, yo sé Tienen la A, la I y la O Muy bien, Nina Y yo, y yo Y vos, Lucas, también A ver, ¿cuántas bocales tiene la palabra A, Dios? Eh, dos La I y la O Muy bien, Lucas Y ahora vamos ¡Vamos todo el tiempo! Y a las bocales vamos a aprender, A, E, I, O, U Las bocales vamos a aprender, A, E, I, O, U Las bocales vamos a aprender, A, E, I, O, U Las bocales vamos a aprender, A, E, I, O, U Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta, se casó menos de un mes Y de esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados Que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados Que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación 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 ¡Adiós, la ventaja! ¡Il reúna a Dios! ¡Casibyn! ¡Adiós, la ventaja! ¡No! ¡Ya! ¡Ay, qué burro soy! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in, in... ¡Impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. ¡Ajá! ¡Ven, Jack! Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan hecho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir con el burrito Queremos morir con el burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir con el burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir con el burrito En el arca de patito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también ¡Gracias por ver! 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 Los ojos que tanto me miran a mí, Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón y tengo tu luz en mi corazón. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo te quiero decir, mamucha querida, te amo con el corazón. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Papá, qué linda que es mi mamá, yo quiero ser como mamá. Mi mami es muy especial, amo mucho a mi mamá. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Muy bien, muy bien, pero ahora vamos a hacerlo más cool. Un, dos, tres, guau. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Ven, 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 si sobreactuas querido, tienes que ponerle feeling, escucha. Cántale a los niños que aman a Jesús. Cántale a las flores que hay en el jardín. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, canta tú. Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros. Así es, Anabel. Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno. Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Canta para Dios, canta para Dios, canta para Dios. ¡Sí! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siempre yo! Lili limpia aquí, Lili barre allá, Lili, Lili, Lili ¿Qué pasa, Lili? Te veo estresada Mi mamá me pidió que limpiara el establo, pero... ¡Ah! ¡No quiero! Relájate Lo mejor que nos puede pasar es obedecer a nuestros padres Porque así también obedecemos a Dios Sí, mira, la Biblia nos cuenta la historia de Sansón Un joven que cuando obedecía a sus padres y a Dios Le iba súper bien Pero cuando no obedeció... ¡Auch! Sansón era un muchacho así, así, así Tenía mucha fuerza así, así, así Llegaron los milisteos a atacar a Israel Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó Sansón ya era adulto y su pelo se cortó A Dios no le hizo caso y su fuerza se acabó Llegaron los milisteos a atacar a Israel Y pum, 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 y pam, 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 su paliza se llevó Sansón ya era viejo, peludo y barrigón A Dios pidió perdón y su fuerza regresó Volvieron los milisteos a atacar a Israel Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó Tienes razón, Ben Obedecer a Dios y a nuestros padres es lo mejor que podemos hacer Ben, voy a dejar este lugar reluciente como un espejo Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó Y pum, 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 y pam, pam, Sansón los derribó Vamos, Lili, yo también te puedo ayudar ¡Ven a Perú! Ay, qué burro soy Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también ¡Bien! Jeje, 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 jeje El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito Inmenso Inmensurable In, in, impresionante ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua Ajá ¡Ven, Jack! Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero ¡Sí! El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios ¡Sí!